Gracias, muchísimas gracias, buenos días, buenos días. Muchas personas de la zona central y de nuestro país nos están consultando acerca del tema de Palmerola. Los vuelos de Palmerola, ¿cuándo será el primer vuelo? Estamos al pendiente porque hemos contactado a las autoridades del Internacional Aeropuerto de Palmerola para que ellos pudieran brindar alguna noticia o algún indicio de cuándo llegaría el primer vuelo a el aeropuerto de Palmerola y todavía no hemos tenido ninguna comunicación con ellos, solo se nos ha dicho de que hará un comunicado para mencionar cuándo será el primer vuelo, pero no se mencionan fechas. Se mencionaba primeramente que era el 11 de este mes, 11 de diciembre, pero no se ha oficializado. Lo que a la persona le molesta es que entran al portal de la línea Spirit y ahí no encuentran... Bueno, hay fechas disponibles con el código XPL, que es Palmerola, pero tienen miedo a comprar porque no se sabe aquí, no se ha anunciado cuándo será la fecha del primer vuelo de Palmerola, así que estaremos al pendiente. Se supone que hoy o mañana habrá un comunicado acerca de los vuelos o cuándo aterrizará el primer vuelo internacional en este aeropuerto. Estaremos al pendiente a través de HCH para ustedes mostrarles todo en torno a los vuelos de Palmerola. Estaremos al pendiente, más adelante haremos más contactos. Mientras tanto, retornamos con ustedes. Buenos días. Bueno, gracias por el comentario, por la... Gracias. Gracias.